Yo le voy a contar una cosa que me pasó a mí, a mi hijo Oscar. Mi tiaguito tenía tres añitos cuando falleció en un accidente. Ha sido tan feo para mí. Yo creo que hoy lo recuerdo y me pasó recién. Mi hijo, por ejemplo, para él no existe Dios, ni existe la Virgen. Y yo le pedí a Dios que me lo salve. Y... Pero no fue así. ¿Y ahí tuviste una crisis, Margarita, de fe? Un poquito. ¿Te enojaste un poquito? Un, me enojé un poquito, sí, me enojé un poquito. Pero no, me enojé con Dios un poquito. Pero yo tengo santuario donde están Dios y la Virgen y todos mis santitos. Lo tengo a San Esperito porque tuve una hija muy enferma también. Sí, me enojé y le reproché mucho. Pero nunca los tiré a la basura, ni nunca hice por sacarlo de su lugar, jamás. ¿Y qué te unió de nuevo? La fe. La fe. ¿La fe viene con uno o se practica? Es como... No, ya creo que viene con uno. Nosotros, nosotros los vivíamos con mi madre, ¿no? Y ella, cuando se iba a morir, que ella dijo, hijo, me queda poco tiempo de vida. Yo me voy a ir al cielo. Y del cielo los voy a cuidar. Y yo creo que ya vivíamos con Dios, ¿no? Ella sabía de todo lo que nos hablaba, era constantemente, Dios los va a cuidar, Dios les va a proteger, Dios les va a dar agua, Dios les va a dar comida.